Bienvenidos a esta serie que vamos a empezar de Trine 3, The Artifacts of Power. Esta serie, bueno, esta serie, estos vídeos para YouTube van a ir a intentar que vayan con una duración de entre una hora, hora y media, como muchísimo dos, intentando no llegar a las dos horas. Ahora mismo la pantalla está parada, no sé, tranquilos, es que este juego cuando lo tienes en pantalla está bien, pero cuando lo minimizas, es decir, cuando tocas cualquier cosa que esté fuera, como no tiene un modo ventana completa o pantalla ventana, como lo queráis llamar, se queda así, se queda como un poco moñeco, hasta que vuelvo a pinchar en el icono y ya, pues como veis, se activa. Bueno, pues nada, vamos a empezar esta serie, espero que os guste, me he jugado el 1 y el 2, no los vamos a subir porque me los he jugado ahora menos de un año incluso, así que los tengo bastante recientes y a ver si podéis disfrutar tanto como voy a disfrutar yo de esto. Buenas, Sans. Nuestra historia comienza en la Academia Astral, el mejor lugar para aprender magia en todo el reino. La Academia alberga secretos mágicos en sus cámaras y los magos juraron protegerlos para que no caigan en las manos equivocadas. Pero un monstruo insistente había decidido atravesar sus puertas. ¡Qué raro! El monstruo es inmune a nuestra magia. En vista de los últimos incidentes en torno a la Academia, creo que necesitaremos ayuda externa. Voy a ser libre. ¡Pidamos ayuda! ¡Necesitamos a nuestros héroes! Vuelve a saltar para... ¿Cómo? Ah, vale. R para elegir un capítulo. ¡Mmm! ¡Qué curioso! Creo que se ve un pelín regular, ¿no? Aunque no entiendo muy bien por qué. Aunque bueno. Por lo que se ve, este es el primero de los cuatro juegos que hay. Que he empezado a utilizar las tres dimensiones porque los anteriores... Desbloquear el capítulo requiere... Desbloquear el capítulo requiere... Esta especie de vibración que tiene, las letras y las rayitas y tal, es por la... Es por el ordenador, ¿eh? No es por... Mira, mira cómo vibra la R. Ahora no, pero cuando uno es mejor puesto por primera vez encima... Mira, mira, mira. Es como que le cuesta un poco ajustarse. No sé por qué. Exactamente porque mi ordenador puede con este juego de sobra. ¿Qué iba a comentar? ¿Qué iba a comentar? Este es el primer de los cuatro juegos que utiliza las tres dimensiones, por decirlo de alguna manera. Porque tanto el uno como el dos eran plataformas en 2D. O sea, bilateral, de izquierda a derecha. Y este es el primero que utiliza las tres dimensiones. Luego ya el cuatro, que ha salido a escasos meses. Ya sí que utiliza esto con muchísima más fluidez. Pero vamos a ver cómo se adapta este tipo de juego a... A la tridimensionalidad. Y vamos a comenzar la aventura. ¿Quién podría ayudar? De los tres héroes de nuestra historia, claro. Amadeus, Pontius y Soya. Hace mucho tiempo, habían vivido vidas normales y corrientes. Los destinos de los reinos no dependían de sus acciones. Hasta que un fatídico encuentro cambió para siempre sus vidas. Descubrieron el Trine. El artefacto del alma. Y este es Pontius. En ese momento, Pontius, un valeroso caballero y protector del pueblo, estaba ocupado trabajando. Perseguía a un ladrón que había robado una oveja a una familia de campesinos. El bandido está escondido en estos barrancos. Si no lo atrapo y rescato a esa oveja, no me llamo Pontius el Bravo. Vale, pues básicamente en este juego manejamos a tres héroes. Los tres héroes de la leyenda del Trine. Que son Amadeus, que es el mago que estaba en el menú. Bueno, en el menú, en la escena de antes en la que hemos elegido el capítulo. Pontius, que es el caballero. Y Zoya, o Zoya, como prefieran llamarla. Es una arquera asesina. Es una ladrona más bien. Intentaré para la próxima que se vea algo mejor. Hacer algunas pruebas más de calidad. Porque no sé por qué tiene muchísimos dientes de sierra. Sobre todo cuando se mueve. Y no es cosa del directo, es el juego. No sé por qué. Se ve un pelín regular. Ese es súper curioso cómo se mueve. Es que lo he visto que se podía ir para adelante. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y digo, se caerá. Y efectivamente se ha caído. Bueno, iremos poco a poco explorando las habilidades que tiene cada uno. Que son diferentes. Porque tienen diferentes tipos de batallas. De pelear. Y de moverse. Ya estás por aquí, Sans. ¿Qué tal, hombre? Aquí estamos. Vamos a empezar el trine. El trine 3. También aquí hay una... Una gema de estas. Estamos con uno de los tres héroes. El primero que nos han presentado. Que es Pontius. El caballero. Ya digo, en este juego vamos a jugar con tres personajes. Porque son los tres personajes de la leyenda. Por llamarlo de alguna manera. Son Pontius. Amadeus. Y Sella. Silla. Sella. Ahora no me acuerdo el nombre. Me ha ido por completo. ¿Subirás esta serie a YouTube? Claro. Sí, sí. Por supuesto. Es una serie que va a ser bastante cortita. Porque yo recuerdo que el uno y el dos eran bastante cortos. Y no creo que este sea mucho más largo. Y... Y no sé. Creo que me va a dar... Me va a dar entretenimiento. Así que, claro. La subiremos a YouTube también. Ah, mira. Con los dos... Con los dos pulsados. Hace una embestida. Pero... Así. Vale. Espérate, espérate. Va para el fondo. Es un juego que tiene... Que se ve más o menos bien. O sea, no sé por qué, pero... Se está viendo con bastante dientes de sierra. Y no entiendo el... Por qué. Porque el juego... No debería verse así. Pero bueno. Ya haré más pruebas de calidad en otro momento. Ahora mismo quiero empezármelo. Quiero ver... Quiero jugarlo. Pues voy a ir acostumbrándome a este video. Venga, todo. Y tenía que haberlo dejado hablar. Es que... Este juego tiene un montón de... Un montón de humor todo el rato. O sea, juegan con que... Los personajes son... Bueno, cada uno tiene como su personalidad, ¿no? Este es Pontius, que es un caballero. Que le encanta la cerveza. Le encanta comer. Y... Y es súper tontorrón. Aunque... Él... Él se considera obviamente un caballero. Y... Y hace cosas de caballero. Como que es muy noble. Y muy injusto. Y ese tipo de cosas. Pero es muy tonto. Es muy tonto. Entonces eso le da un... Un toque de... Un toque de humor muy... Muy característico. De este tipo de personajes. Y luego... Amadeus, que es el mago. Es como una especie de... Una especie de mago erudito, ¿no? Que es súper... Súper listo. Y súper dado para la magia. Que es súper listo y eso. Y... Y es muy hábil con la magia. Pero... Como contrapartida. Es una especie de ligón. Se cree siempre súper guay. Y... Es muy vago. Entonces, pues por ahí más o menos vamos a... Vamos viendo su personalidad. Y... Zeya es básicamente una ladrona. Que... Que le pierde el dinero. Entonces, pues... Pues ahí tenemos esas especies de contrapartida. Un... Un noble un poco tonto. Eh... Una ladrona a la que le pierde el dinero. Y un... Y un erudito mago bastante vago. Y... Y muy creído. Ah, vale. ¡Hostia! No sé cómo poner muy firme. Vaya frase. Supongo que esto será... Espérate. Hay que embestirlo. ¡Bum! Por aquí se sigue. Pero ya al fondo yo estoy viendo que hay también... Efectivamente. Muy hábil, Eddy. Muy hábil. Bueno. El escudo. Nos van mostrando poco a poco cuáles son las habilidades de cada uno. No os voy a decir cuáles tienen cada uno. Porque bueno, yo ya me he jugado el uno y el dos y sé cuáles habilidades tienen. Pero... Vamos a ir explorándolas poco a poco. Espero que no se me escapen porque a veces soy muy lengüetón. Está guay, ¿no? Por ahora no parece que raye mucho... Raya un pelín la perspectiva porque no sabes muy bien... Vale, por aquí me caigo. O sea, que mejor que no... Raya un poco la perspectiva porque es... Es a veces un poco difícil medir las distancias. Pero bien, bien. Parece un juego que les ha quedado bastante resultón. Estoy guardando el mismo tipo de estética que tenían el uno y el dos. Intentaremos... Creo que ya lo he dicho. Intentaremos que estos vídeos sean de... Que como ya digo las cosas tantas veces que... Que no sé si las he dicho y no sé si... Y no sé si... Y no sé si... Ah, mira, a ver. Ahí no... Ahí no he calculado yo bien la distancia. Intentaremos que como muy, muy... Como muy largo. En plan, intentaremos que no sobrepase... De las dos horas estos capítulos. Intentaremos que no llegue a las dos horas. De hecho, intentaremos que no sobrepase mucho la hora y media. Van a ser, pues eso, como mucho de hora y media. Como mucho, esperemos. Algunos si se nos va mucho de tiempo porque... Porque estemos en alguna zona en la que yo no sé si se puede guardar o si se ha guardado. O en medio de un capítulo y yo diga, pues que no sé si se nos va a ir de hora o no. Porque no sé si... O sea, no sé si se nos va a ir de hora o no. No sé si se me va a guardar o no se va a guardar y no quiero perder el progreso, entonces... Mientras no pase ese clase de cosas, yo intentaré en la medida de lo posible que no sobrepase las horas que he dicho. A ver, no es un juego que tenga un combate complicado, ni unas mecánicas intrincadas. No es ese tipo de juego, ¿vale? Lo voy adelantando. Es un juego que se acerca mucho más a un... A un... A un plataforma, ¿vale? Entonces los combates que tiene son un poco, pues, esto. Como estáis viendo, que tampoco... Habrá momentos en los que se ponga bastante más complicado. Al menos en el 1 y el 2 los había. Pero no es... No es un Darsus, ¿vale? No es un Sekiro, no es un Kingdom Hearts. ¿Vale? Tiene un combate bastante simplón. Y lo que pretende es ser lo que es. Un juego de plataformas. Este ha sido su fin. Vamos a liberarte. ¡Vamos a liberarte! Logro desbloqueado. Ship Happens. ¿Cuántos hemos cogido? ¿Un segundo? Pues mira, nos ha faltado solo uno en el campamento. Dos, perdón, dos. Nos han faltado dos. ¡Qué coraje! A mí es que me gusta coger estas cositas todas las que pueda. Como ya he explicado, la ladrona. Pudieran convertirse en heroína. Assassin's Creed... No, no, no. Pero en los últimos años, Soya perdió el interés en robar a la generosa alta sociedad. En su lugar, dirigió su atención al extranjero. A tierras lejanas. A sus viejas ruinas y tesoros olvidados. Soya lo que tiene de especial es la movilidad que te da este gancho que lleva. Este gancho es taliana, como prefieran llamarlo. Básicamente puede agarrarse las maderas y los ganchos como este. En un principio eran maderas y ganchos. Ahora no sé si habrán cambiado, solo pueden ser ganchos. Ya que la adaptación al 3D a lo mejor se queda un poco corta para cualquier tipo de madera. Y puede complicar bastante las cosas. Eso ya no lo sé. Mola. Suena como muy raro cuando anda, ¿no? Pero muy raro. Como si estuviera pisando, no sé. Voy. Oh. 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale. Entiendo. Aquí está mi esmeralda gigante. Vale. ¡Ay! ¡Gallenita de la selva! ¡Desgraciada! ¡Qué falso ha sido eso! ¿No? ¡Ah, mira! Es algo que... Ah, no. Creo que eso sirve simplemente para marcar... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le he dado? ¿Hola? ¡Hola! Creo que esas... Esas marquitas solo sirven para... Vale, vale. Poco a poco, Eddy. Poco a poco. Para... Para que sea... Para que sea más o menos visible donde hay un gancho cerca. Creo, vamos. Es una suposición. No tengo ni idea. Vale, ya sé cómo se llega ahí. Aguenta un poco tarde, pero... ¿Es de PC este juego? Sí. Lo estoy jugando en PC, pero... Pero... Pero está para play también, ¿eh? Creo que está para play. Estoy casi seguro de que para play también salió. Está bastante entretenido. ¿Llevas aquí desde el principio, Helga, o acabas de llegar? Por curiosidad, simplemente. Ah, ¿cómo, cómo? Espérate, espérate. Que esto no lo había entendido. Si pincho aquí... Ah... Vale, vale. De acuerdo. Si pincho y le doy al DS... Y le doy para arriba a la rueda del ratón, lo que hace es que... Va... Como que va recogiendo cables, ¿sabes? Pero... A ver, no estoy seguro de que esté para play, pero... Debería. Tampoco es un juego muy... Ah, mira. Puedo tirar de las cajas. Vale. Mola. Parece un Assassin... Parece uno de Assassin's Creed. Eh... Sí, bueno, es que este personaje tiene esa estética rollo... Ladrón. A ver, hostia. Espérate, yo creía que ahí había un gancho. Se ve que no. Pero... Pero... En este juego se manejan a tres personajes. Uno de ellos es... Es esta. Es Zoya, creo que la han llamado. Porque se me ha olvidado su nombre. Y luego están... Pontius y Amadeus. Pontius es un caballero. Un caballero con una espada y un escudo. No sé qué tengo que hacer. O sea, llega hasta allí. No llega. Pontius es un caballero... Gordito con... Con una armadura, una espada y un escudo. Y Amadeus es un... Es un mago. Es un mago que crea plataformas y cubos. No sé cómo... No sé cómo pasar. Madre mía. Qué, 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 qué... No, no entiendo. Espérate. No, no entiendo. No. No. Algo yo no estoy viendo, eh. Mira allí. Allí al fondo hay un gancho. Y allí hay otro. Pero yo aquí no veo ninguno. Aquí no veo ningún gancho. Pues este es el Assassin's Creed. Eh... Me los he jugado... Los que son así... Los que son en... En dos dimensiones no me los he jugado. Pero... Los Assassin's Creed en general, exceptuando los que son así en... Es que no me sale el nombre, pero vamos. Digamos dos dimensiones. Eh... No me los he jugado, pero el resto me los he jugado todos, exceptuando el Odyssey. No sé cómo pasar. Eh... Me estoy poniendo nervioso. ¿Tiene que haber algo? O sea, no puede ser tan obvio. Si fuera obvio ya lo habría visto, ¿no? ¿Dónde estoy? Me voy a ganar una liana. Así es que... Ay, Dios mío, que no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Espérate. No. Digo, a ver si es que tengo que deslizarme o algo. No lo entiendo. Me atasqué en el principio. ¿Por qué? Debería haber aquí un gancho, tío. Es que de verdad, o sea... Me tendré que llevar esto, ¿no? No cabe. Yo jugué solo uno, el uno... Y te gustó bastante. El Assassin's Creed 1. Pero no el de plataformas, ¿no? El Assassin's Creed 1-1. Espérate, no tendré que subir por aquí, ¿no? No. A mí los Assassin's Creed me gustan bastante. Me falta el Odyssey cuando lo juegue. Si coincide. Que lo pillo a un precio bastante barato. Que en un principio está difícil la cosa. Yo creo que tiene que tener alguna habilidad. Que no nos han contado. O algo. A ver. Controles. Con Zoya. Con Zoya. Voy a lanzar de izquierda o derecha. Para saltar desde la cuerda. Lanzar gancho al derecho. Enrollar la cuerda. Desenrollar la cuerda. Amarrar cuerda. Cuerda apuntada Cuerda apuntada ¿Qué tal Sans? ¿Qué tal Sans? ¿Me acabo de...? Ese tiltea desde el inicio del juego Que no sé cómo se pasa por aquí Que soy tonto, ¿vale? Que no sé cómo se... Espérate ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero ¿y yo esto como lo adivino? Los filitos, wey Los filitos ¡No, no, no, no! El suicidio El suicidio Se hartó de su vida La mera existencia era una carga para ella Edi, por favor Mucho tiempo sin jugar juegos de plataforma, ¿vale Sans? ¡Eh! Ahí está Salta, salta, mujer Ahí ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado! Vale, vale, vale Puedo atar cuerdas Qué interesante eso Ah, no Esto habrá que tirar Ahí, perfecto Pues ya os digo Logro desbloqueado De three heroes Zoya perfected ¿Perfected? ¿Qué significa? Ah, que los he sacado todos Qué bien Con el Con el Con Pontius Me han faltado dos Eh, eh, eh ¿Cómo que? No, no No, no, no Espérate, espérate ¿Dónde hay que marrar esto? Espérate, espérate ¿No habrá por aquí Un gancho, no? No No, ni Pero ya Ahora, ¿dónde lo...? Ah, ah, espérate, espérate Ojo, ojo al truqui Ojo al truqui Ojo al truqui Ahora, ahora Súltalo ¡Olé! Madre mía Hace el puto algo, ¿no? Ojo, ojo Que te está atravesando la mano Muchacha No, no, hombre No No, hombre, no Los primeros planos De este juego No les entran bien Otro logro desbloqueado Paritzvillon Inamissim Y este sería ya Con el mago Supongo Efectivamente Con Amadeus El último de los tres héroes Era Amadeus De joven Había soñado Con llegar a ser Un poderoso hechicero Para impresionar A la gente Pero nunca Le acabó De coger el truco A eso De las bolas De fuego Solo Se le daba bien Conjurar cajas Por suerte Por suerte Resultó ser Una habilidad Más útil De lo que imaginaba Y aquí tenemos Al bueno de Amadeus 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 el mago Disfrutaba de unas Merecidas vacaciones Junto a su esposa Margaret Y sus tres hijos Viendo a las tortugas Gigantes migrar La esposa del mago Era una mujer ardiente Y sus tres hijos Tenían mucho talento A la hora De conjurar Bolas de fuego De hecho El pobre Amadeus Tenía suerte Porque esa tarde Podía echarse La siesta En paz Pero durmió Demasiado Cuando se despertó Ya era tarde Para ver A las tortugas Llegó tarde Muy tarde Mira la tortuga Oh Vale pues básicamente Cada personaje Tiene su Bueno ya Lo he contado antes Pero como no sé Creo que no estabais Eh Tabulador Tabulador Ah Con el tabulador Puedo mirar las cosas Que puedo coger Cada personaje Tiene su forma De moverse Y de jugarse Eh Amadeus Pues como ya ha dicho En la introducción De la voz en off Eh Puede mover Y conjurar Cajas y plataformas Es como una especie De portal El jugar con él Eh Eh pues Apilamos unas cajitas Aquí A mar de bien Eso ya tiene Eso ya tiene Lo de Lo del arco Tiene lo de Eso ya tiene Lo del arco Y lo de La liana Y Y Pontius Tiene El escudo Y la espada Ahí está Rota Amadeus A mí Es el que más me gusta Porque Como puedes Coger cualquier cosa Y hacer así Por el mapa En plan de Y lo rompes Todo Pues me mola Un montón Vamos a ver Estos son Plataformitas Vale Así que entiendo Que habrá que poner Esto aquí Espérate Aquí Y esto Aquí Madre mía El amo El amo De los puzles Vale O sea que se conjuran Cajas con la F Pero porque Solo me deja conjurar Una Ah vale Que si le pincho Como que la lanza Súper fuerte En plan Si hago así No ve Amadeus El desahogamiento Personificado Casi Casi Además Parece Parece que puede ser El más inútil En combate Pero pillas a un Bicho y lo haces así En la cabeza Y lo revienta Vamos Lo deja sin vida Me hace gracia porque Ay Ay no No ¿Dónde está el No Se ha caído Amadeus? Amadeus Ve a por él Lucha por tus sueños Amadeus 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 Como nada Yo creía que se iba a morir Cuando le diera para el fondo Pero se ve que no Ojo Ojo Que rompo el juego A ver Amadeus ¿Dónde está? Y se marchó Y ya nunca más Volvieron a verlo Salió Salió A observar Las Las tortugas Y nunca más Se volvió a saber Aquí había Un triangulito De estos Aquí en la caja Y no Ha desaparecido ¿Y si me suicido así? Hostia Amadeus Ojo Amadeus Tiene la cabeza De hierro Míralo Mira como aguanta Los impactos Puto Amadeus Madre mía Mola Vamos a ver Que hay por aquí Pues nada Nos va a faltar mínimo Un triangulito De estos Porque Amadeus Eso no Amadeus Uy Se me complica un poco El Hola Espérate Ah no Vale, vale Nada No, no, no Por ahí no Se ha roto Yo he pasado por dentro Hastaul No No Quizás si subo una de las colinas pueda ver mejor la playa. Puede que encuentre a las tortugas y también a Margaret y a los niños. Gracias por ver el video. 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 Pero vamos, no le busques demasiada explicación porque no... Ya te digo, es un juego bastante simplecito. Pero no... 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 No esperaba este diálogo. No... 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 No tiene pinta de que se pueda hacer nada con ella. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. No entiendo. Con nada, toma por culo. Y... Tenemos que bajar esto. Espérate. Podría hacer así. Ah... Vaya. Sí, pero no. Es decir... Es decir... Yo no lo habré liado, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora. Ay... Ahí como llego. Ah... Ah... Mira, mira. Puea. Uy... Qué arriesgado ha sido eso. Ay... Pero tío. Pero vamos a ver. Es que... Engañas, eh. La perspectiva engañó un montón. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah... Son puntos... Son puntos de control. Coño. Yo he quitó rayado. Son puntos de control. Vamos, digo yo. Que serán puntos de control. A ver. Esto comerá aquí. No se cae. Cae por aquí. ¿Qué tienes para mí? No se llega. Y si... No, no. Dejar ahí. A ver si... Si hubiera alguna manera de... Sin puntos de control. Y tú destrozándolos. Y tú destrozándolos con la caja. ¿Sabes que sí? Pues este pelotáforo mío cambiando de personaje según la situación está chulo. Sí, está. A mí por eso precisamente fue... Eso fue lo que más me atrajo. Lo de... Lo de... Lo del cambio de personaje. Porque me pareció una idea muy... Muy curiosa. El ir cambiando a los personajes según fuera necesitando... Ah, mira. Y aquí hay dos. Pero como... Empújalo, pon tío. Empújalo. ¿Cómo que no? No... No lo veo. A ver, a ver. No. Tú no podrás... dejarla por aquí, ¿no, señora? Señora. Señora. No. Espérate, espérate. Se me está ocurriendo otra cosa. O sea, si esta señora podía hacer esto... Eh, eh, eh. No te lo reputamos. Mola, mola. Esta clase de cosas mola. Eso de explorar tú propiamente. Dos puertas bloqueaban el camino. ¿Cómo se las apañarán con las palancas? Buena pregunta. Ah, vale. Que es tirando, ya decía yo. No, no. Si yo lo que quería era... A ver. A ver. O sea... Tira. Aquí. Y ahora enganchala ahí. Ahí estamos. ¿Qué está? Engánchame la... Aquí. No se puede aquí. Ahí está. Ahí está. Espérate. No, no. Ahí no está. Si ahora... Vámonos, vámonos. Ay madre, ¿y esto? ¿Y esta bolica? Corrientes de agua, claro. ¡Bum! Te la devuelvo. Muchas gracias. Hostia. Hostia, tú qué lío. Ah, no, no. Pero por aquí es por donde se sigue, creo yo. Sube, sube. Vamos a coger todo lo que hay aquí. Ahí, ahí, ahí. Baja, baja. A baja. Hombre, no. Qué lío, hombre. Qué lío. Vale, vale, vale. Ahora. Aquí, aquí. Un boquete. Madre mía, ¿qué es esto? Oh, sitio secreto, gente. Hemos encontrado sitio secreto. Un montón de punticos de estos. Ya está, ¿no? O algo más. Mira, mira. Me encanta como nada Pontius con él. Punto de control. El mismo no forma parte del plan de estudios. Suéltalo. Ahí está. ¿Qué podemos hacer para levantar esto? Aquí no hay nada, ¿no? No. Ah. Espérate, ¿no? Porque aquí no puedo yo. Vale. Así sí. Lo sabía. He visto ese resquicio ahí arriba. Digo, ahí tiene que haber algo. Lo mismo pasa si... se le enciendo los dos ojos. Pero se ve que no. Vale. Esta parte es para pasársela con este señor, ¿no? Uy, casi me paso ¿Onda? Ah, pues no, es por aquí Espérate, espérate, no, entonces Espérate Espérate aquí Espérate aquí Ahí está Uy, que mal lo ha pasado ahí Uff, que poco me gustan estos cambios de cámara Me pone nerviosísimo Uno por aquí Y otro por aquí Ya que estamos aquí, podríamos hacer algo Está feo, está feo, pero bueno Vale, vale, creo que la mecánica es Se le disparan en el tobillo Y se le corta el brazo No, 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 no Ojo Que se enfada Toma con esto en la cara En la cara Ahí está No, no, no Ah, mira Puedo coger las piedras Sí Lo que pasa que Ay Ay, ¿ahora qué, eh? Mierda Ahora nada Porque soy muy torpe No, hombre, no No, hombre, no Que no la veo bienvenida, hombre Que no le doy en la cabeza, tío Que le doy en la chepa Ahí está Ah Ay, mierda ¿Ahora qué? Ay, mira, mira, mira No, le tengo que dar con Pontius Hostia No, no, Pontius, no No, Pontius, no Es un poco difícil Es un poco difícil calcular las distancias, eh Surgió una extraña nube Que se dispersó y desapareció en el aire Humo de brujería maligna Mira El villano estaba hecho de basura Asqueroso De basura What? ¿Qué tal esta idea? Si le devolvemos sus poderes al train Podríamos volver a vivir nuestras vidas libres como la gente normal Libertad Suena tentador Los héroes habían conseguido sus extraños poderes al tocar el artefacto Así que intentaron alcanzarlo de nuevo Creo que no funciona Imagínate vivir sin tus poderes ¿Y qué tal si imagino que clavo una flecha en este entorno? ¡Hostia! No jodas ¿Se ha roto el trine? Un resultado peor de lo que imaginaba Se dirige a la academia Vale Esto se pone feo Y eso significa Vamos a seguirlo Hostia Si es lo que comentaba antes Creo que no estabais vosotros todavía Que si Que se adapta más o menos como puede al Al 3D El 1 y el El 1 y el 2 Eran solamente De izquierda a derecha Era en 2D En dos dimensiones Eh, ¿qué es esto? Buena pregunta Magia oscura Está poseyendo las raíces Veamos si caen tan fácilmente como el grande Me encantaba esto, de verdad Aquí No, no, no Ahí no Machacado Bueno, y ahora ¿Ahora qué? ¿Cómo subimos allí? Ah, vale, mira Ya lo he visto Es que no termino de asimilar Que esta señora se puede subir Por las ramitas estas Por cierto Aquí no se podrá No Esto es un juego que me jugué Y que lo mismo os hubiera podido gustar Aunque no es de acción Eh Es el A Plague Tale Innocence No sé No sé Qué opinión tenéis De las De las aventuras gráficas A mí es que me gustan bastante Me sorprendió Oír gritar a Roya Cuando se rompió el artefacto Espera, ¿qué? Debes hablar de Amadeus Yo no hice eso Espera Si ninguno gritó ¿Quién lo hizo? No 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 se muere uno cuando No, 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 no Vale, vale, vale O sea que entonces No sé cómo se llega allí Espérate, espérate Yo no soy mucho Pero depende del ambiente Si es mucho de fantasía No me va demasiado Pero depende de cómo sea Vale, vale, vale Pero es que a mí Las aventuras gráficas Me molan Sea de la ambientación Que sea Así que Lo mismo nos jugamos Algunas Y ya que estáis Ustedes dos por aquí Pues quería saber Vuestra opinión Mira, se iluminan Cuando los apuntas Como se nota que Pontius No es nada ágil Para saltar por las paredes Se nota pecha Espérate Espérate, espérate Entiendo que se sigue por aquí ¿No? Vale, sí, sí Se sigue por aquí Entonces vamos a mirar por allí Un momento Porque tiene pinta No Veo que hay cosas La primera vez que por aquí Había una Ah, no Entonces me confundió yo Esto para qué es exactamente Entonces el rollo medieval a ti no te va Por aquí está claro que no es Por aquí está claro que no es Es que el rollo medieval sí que me mola un montón la verdad Dependiendo de qué género del juego Por ejemplo Dark Souls y Bloodborne los adoro Vale No es que el género medieval me gusta sea para lo que sea O sea que Ahí, ahí ¿Tantos días pescando? ¿Nada? ¿Qué mala suerte? Pero si tienes esto clavado aquí ¿Cómo vas a pescar nada, tonto? Si, si, si lo hemos enganchado Salta, muere, salta Nada, hombre Y una flecha de extra ¿Qué hay por ahí? Déjame ver ¿Pero por aquí se sigue? ¿O se sigue por el otro lado? Ahora estoy confuso El pescado sigue ahí Ah, no, se sigue por allí Vale, vale Calma Pues vamos a terminar este capítulo Y nos vamos a la pesca Que se me apetece también ¿Ya está? Eh, eh, eh Calma, calma Se me engancho de aquí No, ha salido fatal A ver, va a ser más fácil así Por eso me encanta Madeus No, Madeus No, muera Más paisajismo de magos Seguro que cuando crearon esto Tenían en mente algo práctico Físicas Con físicas Lo que pasa es que Amadeus rompe las físicas Entonces por eso me mola bastante Porque empujo de abajo Con el cagón Y yo donde me da a mi la gana Ja Uy Ah Uy, qué susto Me he llevado Ah, vale Que por aquí Ay, que me lío Que me lío Vale, vale, vale Engánchate a algún sitio Por Dios No, hombre No Mierda Ay, me la llevan allí Me cago en Este juego En este tipo de juegos Es difícil conseguir una F definitiva Pero O sea, es difícil Pero no es imposible Porque te los tienen que matar A los tres Entonces, bueno A ver Se puede Me ha pasado en el uno Y en el dos bastantes veces Pero cuesta más Que en cualquier otro juego Porque tienen que matar A los tres personajes Claro Poncius Tú también querías Que las cosas Volviesen a la normalidad Pero no entiendo ¿Por qué querría Pontius el bravo Quedarse sin sus poderes mágicos? He empezado a pensar Que el train Es un poco injusto Cuando se trata De priorizar Nuestras aventuras Entre las diferentes Clases socioeconómicas ¿Qué? ¿Qué? Siempre resgatamos Reyes y princesas ¿Qué pasa con las ovejas? Vamos a ver Mira ¡Hombre, no! Ay, Dios mío Eso me pasa por hacer tonto Casi pierdo La bolinga esta Esto hay que Efectivamente Madre mía Es que Salta a la vista, ¿no? Porque me gusta este Ese ambiente Y como hablan Me da un ligero Recuerdo a Skylanders Skylanders Pues no recuerdo Yo ahora mismo Muy bien Skylanders La verdad ¿Cómo se sube ahí arriba? ¿Qué tenemos que hacer yo con esto? Ahí, ahí, ahí No, hombre, no Absurdo No entiendo muy bien Ahora mismo Coño, vale Pero no No da hasta el fondo, ¿no? Ahora sí Da hasta el fondo, ¿no? Pero antes no, cabrón Pero entonces ¿Sigue por aquí o por allí? Madre mía Yo tengo un lío Hecho en la cabeza ahora mismo ¿Qué pasa? Ah, vale, sí, vale Ya sé cuáles son los Skylanders Sí, sí, sí Ah, vale, esto sirve para eso Y esto mantiene esto arriba Con lo que si bajo Si pongo esto aquí Se me ha pillado Vale, no, entonces se sigue por aquí No, 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 vamos a dar la vuelta un momento entonces Que ahí atrás me he tenido que dejar algo seguro Seguro Uy, esto sigue moviéndose Qué nivel Esto era todo lo que había Esos dos trocitos de... Vale, ya no me digas que se puede Que se podía saltar por aquí Madre mía Yo no seré subnormal, ¿no? Sí, yo recuerdo que mi... Mi primo pequeño jugaba al Skylanders Y alguna vez he jugado en su... En su... En su... ¿Cómo va esto? Vale, esto es una especie de escalera Pero, ¿y este de aquí? Ah, mira, este se queda Pero este no, ¿no? O es que hay que moverlo hasta el fondo del tono ¡Vamos a ver! Deja ya de marearme, ¿eh? Nada, míralo ¡Míralo! Bueno, pues ya después lo muevo si eso Uy Uy, que casi me la meto Vamos a ver Por aquí Y va acá Madre mía Qué manejo Qué alboroto Aquí no cuantas cajas Ah, mira ¡Pam! Parece que este pequeño fragmento del train Nos dará algo de nuestro poder Manténlo a salvo, Amadeus Vamos a necesitarlo cuando sigamos a esa nube oscura Adelante Adelante Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí El siguiente que tocaría ya sería este ¿Qué es esto? ¿Por qué se ilumina esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que es? Me dije un capítulo Ah, son como Son como pequeñas secundarias Qué curioso Ya os digo O sea, este juego no es muy largo Porque Fijaos en los círculos grandes que hay Y fijaos en lo pequeño que es el mapa O sea, no creo que tenga mucho más de esto Vamos, no creo Lo mismo luego Sí, pero En un principio creo que no Así que bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Pues este capítulo ha estado entretenido Pues muchas gracias, Sam Me alegro de que te haya entretenido, hombre Pues nada Vamos a dejarlo aquí Mañana Mañana supongo que No sé si le daremos Porque como estamos muy a tope con el Kingdom Hearts No sé si Si en el entremedio Entre el capitulito de Kingdom Hearts Que hagamos a mediodía Y el que haremos antes de O sea, sobre las 7 No sé si entre medias Habrá Apex O habrá Train No se sabe Pues ahora voy a ver si está Antonio, Juan Carlos O alguien de la tropa Por ahí para jugar al Apex o al LOL Y nada Nos vemos en un ratito Y me alegro que te haya gustado Y no sé si Helga estará por ahí Y le habrá gustado también O alguien más mirando Y nada Para YouTube Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!